Muy buenas amigos de YouTube, muy bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario, continuamos, estamos en el bosque de los murmullos y vamos a iniciar este segundo capítulo a ver si encontramos a Luigi ¿Hay alguien aquí? ¿Quién es? Me parecía Bowsie pero se ha reído y no un tipo de un bigote es un ser de super plano no, no, no hay maneritas bonito martillo hay una bosa abierta al confeti estos son pinchos, ¿no? oh, seguro que duelen no puedo mirar jaja pero aquí sí se puede no, no no, no 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 la verdad la verdad es que las monedas no se para que sirven ahora mismo en este juego no 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 ahora hay que enseñarle a eso eso es divertido de que son ojo flor no 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 y esto no 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 eso es bingo no 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 o sea no yo no 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 Coruscant Que sorpresa Divino Es bueno eh Castillo de Peach, tesoros de miniatura Que bonito tesoro en miniatura Podrías tratar de conseguir más Mario Incluso coleccionarlos todos Ya puedes ver en expuestos En el museo Champignol De la vía Toad Los tesoros en miniatura Que has Que consigas Vale Ah tío Una flor Flor marchita Vale, voy a ir a manantial Vale pues estoy un poco perdido eh Vale Como se sube ahí Es que a lo mejor tengo que usar la estrella La pareja está allí Oh No tiene nada Ah Virta Ah Virta Quia Aquí Confetti Uauh Hurto ejerza Que Gr egg Vaya, toma ya, jejeje, se veía venir, vale antes. Oh, 10.000, no puedo saltar encima de la caja, eh, está bien, ya se me va a fan el manantial. ¿Qué ha pasado en lo que hablaba? Ya creo, aquí hay un montón, ¿no? Esto lo puedo coger todo. Esta zona montañosa es enorme, tratemos de seguir avanzando, ¿vale? ¿Por dónde? ¿Dónde quieres avanzar? Ah, vale. Perdón. No es lo mismo de antes. Me tomas el pelo. No. 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 aquí en cierta libertad. Te voy a ir al manatear, supongo. ¿No? Vale, me han desbloqueado el camino. Mucha suerte, pequeños. Ya podéis seguir explorando la montaña si queréis. Pero no vais a salir muy lejos. Tenéis que encontrar una cosa llamada semilla regeneradora. ¿Entendido? Según dicen, es lo único que puede devolver a Don Tronkelio su vitalidad de antaño. Vamos a buscarla. La arma es bigotuda. Vamos a grabar. Parece un musano. Dos maleantes. Vaya, el tiempo que ha pasado volando desde nuestro primer combate. Creo que todavía recuerdo cómo funcionaba la destitución. Venga, vamos a probarlo. Alineados. Alínelos bien. Bien, te refiero a ver si tienen alineados y coaces plegados. No, no, no. Ya está. Ya. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vale, vamos a ir cogiendo la práctica. Última aliada. Aquí no voy a hacer nada, voy a atacarlos con el martillo. Dale santo, por favor. Ya hemos hecho tutorial. Tintas las moneditas. No me vienen bien. ¿Qué suerte al derrotar a esos secuaces plegados? Han salido un montón de confeti. Nos va a venir muy bien con tanto agujero por reparar. Menudo ofertor no animen a los enemigos y consigue confeti gratis cuando exploten no es una fiesta. Oye, no es por enfriar los ánimos, pero ¿cómo habrán llegado esos secuaces a lo más profundo del bosque? Me preocupé, pensé que voy por ahí dando vueltas sin molestarlas a todo el mundo. Me da muy mala espina. Me he equivocado. 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 Me voy a hablar con el tronco y me... Bueno, las secundas plegadas se están desperdiciando por los anillos. Es decir, pues los anillos de los dos en un solo movimiento. Acabarán con nosotros antes de que nuestra aventura dé comienzo, el juego no es justo. Dos movimientos, vale. Espera, ¿te has fijado? Debajo de los movimientos fue lo de un dos. Parece que lo podremos emplear dos movimientos en un turno. Podemos emplear dos movimientos por un turno y cambiar todos los mismos combates. Pensamos estrategicamente, si empezamos moviendo ese, va, dejo a los anillos en tus manos, va a por ellos. Vale, dos de dos. Dos de cuatro. Vale. Nada menos porque hemos una oleada solo. No puedo creer que tuviera uno de esos bichos plegados. Así que esto que no sientes cuando te manchas de resina y de apoyarte contra un árbol. Ahora que me siento culpable. Mire, llávate esto para compensar. Wow. Moneditas. Así que al detrás de un bicho plegado de esos se convierte en un feti. Pues ya sabéis, sé ecológico y derrotar a todos los señores para salvar a todos los árboles. Sí, viene, 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 viene. Wow. No me jales, por favor. Me va a pegar uno. No me jodan. No me jodan. Era donde ha salido tanto ese cual plegado. Simplemente que golpea a todos en un solo ataque. Es el final. Si resulta ser nuestro último que haya sido una lucha contra ti, Mario. Mira, el plan de acciones, Mario. Significa que podemos realizar dos acciones por turno. Vamos a comprarlo. Elijo un ataque para empezar. Ya la otra. Toma ya dos acciones por turno, no hay que quien te pare. Lineando a los enemigos y usando múltiples acciones podemos acabar con un montón en un solo turno. No olvides echarles un ojo a las acciones que te quedan antes de elegir tus ataques. Vamos a ver si hay algo. Así es el manantial que vimos antes. Siento una extraña paz interior en su cercanía. Y aunque me normalmente no lo haría, también me dan ganas de lanzar agua. A ti no. El champi vuelve al bueno. Ya lanzamos. Ah, tengo que recogerla antes. Vale, vale. Vale. Ya lanzamos la flor. Vale. Voy a llevar un poquito de agua al árbol y ya está. El champiñón. Esto es la miniatura. Vale. Pues por aquí no es. ¿Dónde está eso que nos pide el árbol? No sé si sabe algo. Parece que va a reintestrar un troco siguiente en una cosa llamada semilla regeneradora. No sé dónde buscarla. Vamos a probar el último árbol a ver si nos dice algo. Vamos a probar el último árbol a ver si nos dice algo. Vamos a ver. Vamos a analizar por última vez el valencián. Llevamos nada. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Si es el que no me lo esperaba Que buen aspecto tienes Porque se ha estado en plena forma Ah si, esto es otra cosa A veces una pequeña semilla Alberga un gran energía La sabia corre desbocada por mi tronco Vuelvo a ser joven Ya no merece la pena reteneros aquí más tiempo O no sé que queráis que os deleite con mi música Arbustos, dejad pasar a este vivotudo Y a la dama que lo acompaña Genial, ya podemos volver a buscar el castillo de Peach Sigo preparado por tu hermano, el de verde No tenemos tiempo que perder, Mario Hasta luego, Don Tranquilo y compañía Ha sido un placer ayudaros Partida guardada De entrada no sé que no quiere salir Que ya no deja jugar a lugar a dudas Si me han construido con una de las ramas de Don Tranquilo Hay que reciclar Oh, un toad ¿Qué es eso? Ese arbusto tiene cara de esto No me da como una espina Que soy un toad Ah si, pensaba que los toads no se echaban hojas Pero en qué te acostarás en aprender algo nuevo Que no, que me han dejado todo doblado y necesito ayuda Amartillazos te hace falta Esto es mejor Bueno, la verdad es que no mucho pena, vaya Todavía no me siento plano de todo Esa es una sensación de lo más extraña Ey, si me dejas en la charla Para cuando me encuentre en condiciones atízame, Mario Resistiré Eso es Vuelvo a ser plano, qué alegría Espero que no sea una pregunta muy personal Pero, ¿cómo acabaste así? ¿Ha ocurrido una desgracia? ¿Una tragedia? Se estimó el plegar su aparición de pronto Y se pusieron a doblar toads a derecho y al revés A muchos nos dejaron doblar de todos Antes de que pudiéramos darnos cuenta de lo que ocurría Hasta que un toad por fin atinó a preguntarles por qué hacían eso ¿Y sabes qué dijeron? Calle y plégate nuestros deseos Horrible, estoy profundamente traumatizado Es el recuazo suplicado, si mi hermano habría tenido algo que ver Vale, si hay que tenemos mucho que hacer Pero tendremos que ayudar a toads que encontramos por el camino He oído que también alegra ver a que ambos estáis de acuerdo Y si me queda alguna duda Los toads te lo podemos echar una mano si no nos salváis Solo hay que repulsar ahí durante el combate Y saldremos a apoyar con todas nuestras fuerzas Cuando más estamos rescatados o apoyemos No hay probabilidad de que pasen cosas buenas Ya veréis Por supuesto, a cambio de nuestro apoyo Cobraremos un precio simbólico Todo está explicado en la letra pequeña Oh no, qué gancho publicitario Aunque haya que pagar Seguro que merece la pena tener toads que nos apoyen en nuestros combates Bueno, pero por eso no La que importa es seguir ayudando a todos los toads que podamos encontrar Pues ya sabemos por qué sirve el dinero Ay Me hacía la bomba esta Tengo su movimiento Ojo Se me ha acabado el tiempo Ay, hay que pillar a este Uff, no lo veía Eso es Esa es Wow Voy a poner el primer tacón Ah, me queda así Confetti Confetti Totoa Gracias, madre Llevo un buen rato aquí Y ya sabes lo que no hay en las carpas, ¿verdad? Baños Ahí ¡Vamos! Bueno, pues vamos a grabar aquí y vamos a dejar justo en esta parte. Nos quedó los murmullos y nos ha ayudado a Don Tronquilio. Y ahora pues tenemos que averiguar por dónde continuar nuestro camino. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si os ha gustado, os suscribíos y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!